Junio 24, Abriakti, el viaje de Abriakti, la murle de mama, la imagen de pureza. La personificación del conocimiento. La servidora sin egoísmo. La que tiene autoridad y amorosa. La madre del mundo. La compañera de Dios. La más obediente de todos los hijos. La llamada por todos. Matishwari, G. K. Mahavakia. ¿Recuerda quién soy yo y quién es mi padre? Ellos le llaman esto el recuerdo con relación. Es el recuerdo de recordar que yo soy el alma, hija de la Suprema Alma. A través de esta relación nosotros recibimos el poder de él. Eso significa que recibimos su herencia de él. Sin la relación no podemos recibir herencia. Si yo soy un alma, quien es también el alma Suprema, entonces ¿cómo puedo yo recibir herencia de él? Porque todas las relaciones que tienen un derecho sobre su propiedad. El hijo de un ser humano como un ser humano, pero porque es de relación, ellos reciben su herencia. Una vez que hay una relación, tienen el derecho a su propiedad. Yo no le puedo dar, yo no puedo dar el sentimiento de recibir cualquier propiedad. Al menos yo piense de mí misma, de que yo soy un alma, hijo de la Suprema Alma. Todos los hombres en el cuerpo de hombre, si el padre o el abuelo, ¿por qué? La relación dice que tiene, perdón. Así que porque esta relación entre el hijo recibe la propiedad del padre y el abuelo. La relación se dice que es el derecho o el poder. Si recibimos nuestra propiedad a través de su relación, aún en la corte solo puede haber preferencia con la relación. Si hay una duda de la relación, entonces ellos toman una muestra de sangre, etc. Y eso hace seguro de la verdad, de si no mienten. La corte entonces se basa en las pruebas y dicen que sí, su propiedad pertenece a uno. Aquí nosotros, viques, ahora somos almas, hijos de la Suprema Alma. Y tenemos el derecho sobre su propiedad. Nosotros tenemos el poder y también tenemos este poder, que es llamado poder. Nosotros recibimos la completa fuerza de él y nos convertimos en los más altos seres humanos. Porque nosotros recibimos el poder y su fuerza de él y embebemos su conocimiento. Nosotros como forma humana ganamos tal poder que recibimos salud, riqueza y todo. Nosotros también tomamos poder de él. Si yo, el padre mismo, soy el padre mismo y no el hijo, eso significa no herencia. Yo soy esto, yo soy esto, yo soy el padre. Yo, el padre, significa no relación y no herencia. Esto se dice que teniendo no yoga o yoga es cortado. Nosotros necesitamos que un yoga con él. Y así nosotros podemos recibir el poder y de esa manera el yoga no se corta y el poder no es perdido. Nosotros no nos convertimos distantes. Esto son cosas muy profundas que tienen que ser entendidas para quienes tienen un intelecto sutil e inteligente o agudo. Así mi padre y yo, el hijo, tienes una sola relación y necesitamos tomarlo de él. El padre y el hijo solo, no la hija, porque el cuerpo debe en una mujer, en un vestido de mujer, pero el alma es un hijo del padre. Así que todos los derechos los tomamos como, y así lo tomamos como un derecho. Shibaba viene al cuerpo de Brahma y él se convierte en el abuelo. Y de esta manera recibimos la herencia del abuelo y nos convertimos y él se convierte en nuestro abuelo. Abyakti Parivar. Shabuakti Parivar. Smriti Swarut. Yagadamba, el regazo del amor. El amor se ve y se acepta. El mantra de mama. Chabuakti Parivar, today is the 23rd, smith Swarut. El amor se ve y se acepta. El mama mantra, no solo Dios me está observando, pero también todo el mundo me está observando a cada paso. Ahora vamos a escuchar a Mohini Bidi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo vine en el 56, 58 perdón, pero yo veía a mamá porque ella solía ir a Delhi y yo fui muy afortunada de ser amorosa y amigable, una relación amorosa y amigable. Y por eso yo tengo mucho, mucho amor profundo, respeto por mamá. Mamá, como todos saben, vino a Baba cuando ella era una adolescente y empezó el colegio y ella empezó con su mamá a estudiar. Y ella le encantó y ella estaba muy inspirada y apenas ella terminó el colegio. Ella y su madre comenzaron cada mañana al saxán de la casa de Baba. Y cuando ella, cuando Baba chanteaba, mamá solía tocar la fluta de una manera muy hermosa, la flauta. Y entonces ella tocaba la fluta a veces y también en el comienzo, cuando todos íbamos a donde Baba y solíamos escuchar la murli de Brahma Baba. Baba, inmediatamente después de la murli, venía y decía, ve enfrente y siéntate aquí en el escenario y en cinco minutos vas a compartir los principales, principales puntos de la murli. Y al comienzo, al principio, yo, oh, yo qué puedo hacer al principio, pero ya se convirtió muy bueno porque ya podíamos captar todos los puntos de tal manera que podíamos compartir. Y a veces cien, cien personas, a veces miles en Delhi. Y entonces mamá también le pedía que revisara la murli y mamá le escuchaba la murli. Mamá también leía la murli y mamá, de una manera, tenía muy buen hábito de estudiar la murli. Muchos, oh, yo escucho la murli. O yo lo leí en el tren, pero leer la murli no es estudiarlo. Hay diferencia. Si tú eres ingeniero, si tú eres doctor o lo que sea, o cualquier estudio que hagas. Si solamente lees, no, tú tratas de entender, tratas de capturarlo de tal manera que tú lo puedas recordar de lo que es. Entonces, cuando venga el tiempo para usar ese conocimiento, estás muy claro de eso. El doctor tiene que estar muy claro cómo diagnosticar y qué medicina dar. Y al comienzo son los detalles y son más detalles y más detalles. Entonces, ustedes han oído, yo creo, que en cualquier estado los doctores tienen que ir a hacer una revisión del estudio. Yo sé que el padre y el hijo son doctores al presente. Ahora hay muy, hay nuevas tecnologías y medicinas. Y yo vi un padre, tengo que consultar o déjame consultar a mi hijo, porque él también es doctor. Y él me estaba diciendo que las cosas han cambiado tanto que tenemos que mantenernos estudiando. Entonces, estudiar no es algo que solamente yo leí la Murli. Y el punto viene, ah, pero es lo mismo. Yo lo leí y es el mismo, los mismos puntos. Pero es el mismo punto también en medicina. Pero cuando se aplica, es diferente. Entonces, mamá solía estudiar. Estudiar en el sentido de que ella reflexionaba la Murli. Y ella escribía los puntos. Y hacía conexión con un punto y el otro punto. Entonces, de una manera muy hermosa como ella lo estudiaba y lo contemplaba. Y Baba lo notó, eso de que ella era muy buena. Y todas las dadis, una de las especialidades eran estudiar. Ella siempre estudiaba la Murli. Nosotros decimos, leemos la Murli. Nosotros decimos, leemos la Murli. Porque ellos escuchaban la Murli y después estudiaban. Y en ese tiempo, no tenías copias de la Murli o en el correo. Tenías que hacer notas en la mañana. Y había unas muy buenas, Chandramanthi, Dari, y otras dadis. Ellas hacían notas de la Murli. Y ellas se sentaban juntas y reflexionaban. Y ellas rumiaban los puntos de la Murli. Y mamá se sentaba en solitud y iba a las profundidades de la Murli para tratar de entender. Y entender es, en hindi se llama Samash. De que yo entendí, si eso significa, no solamente de que yo lo sé, pero lo entendí. Y ellos usaban ese entendimiento en su pensamiento, en sus palabras y en sus acciones. Y de esas se llamaban muy sensibles. O esta persona es muy sensible, muy sensata, porque entendió y tuvo el sentido de cada aspecto del conocimiento. Y babano, todo eso, de la manera con que ya, como ya hablaba y clarificaba cada punto. Ustedes de pronto han oído de que el libro de mamá, en el cual mamá toma un punto y podía hablar por 10, 15 minutos. Y esa era su profunda reflexión y viaje. Y era muy hermoso ese libro. Entonces, Baba le dijo a mamá en la mañana, antes de que Baba viniera, tú vas a hablar la Murli por 10 minutos. Todas las Daris daban muy buenas clases. Pero nosotros no decíamos Murli, decíamos clases. Baba Murli y también decimos Mamá Murli. Porque mamá nunca, nunca adulteró sus ideas, sus creencias, sus pensamientos. Generalmente eso pasa. Tratamos de explicar. Y mientras explicamos, podemos poner lo que yo he entendido. Entonces, la verdad en la cual fue entendida por mamá fue asombrosa. Por eso nosotros podemos llamarlo Mamá Murli, porque ella hablaba el conocimiento y no ninguna sola palabra no venía de su mente. Aún la explicación puede ser en detalle, pero nada fue mezclado. Y eso por eso Baba sintió que eso tenía autoridad, de que ella podía hablar cada mañana antes de Baba. Y por eso lo llamaron Murli. Porque Baba venía a las 7 y más tarde, Baba venía 10 minutos después de las 7. Mamá venía a las 7, la canción se tocaba, Mamá hablaba por 10 minutos, por muy, muy, muy amoroso y hermoso. Y con el conocimiento de Dios, hemos oído a Brahma Baba, que Shibaba habla a través de Brahma Baba. Es un hermoso, es una charla amorosa, hablando a sus hijos. Entonces, no fue una, como lectura seria. Era muy entretenida. Y Mamá también, aunque ella tenía esa autoridad, pero ella era muy, muy dulce cuando ella hablaba. Cuando ella hablaba a la Murli, ella hablaba a la Murli. Como ustedes han oído, Mamá hablaba, aún así sea duro. Entonces, como que ellas estaban teniendo una charla, porque reían, conversaban. Porque Baba decía, Baba no da lectura a sus hijos. Yo solo quiero hablar y hablar. Porque era Historic Hall al principio, no le gustaba el micrófono, porque se convertiría en una, como una lectura, una conferencia. Pero era muy, muy dulce. La verdad, no tenemos que probar nada con la verdad. Tratamos de probar, tratamos de convencer. Yo sé que en Brahma Baba, tratamos de responder las preguntas y convencerlo. ¿Por qué tenemos que convencer si habla la verdad? Y la autoridad está en la verdad. Pero tú tienes que estar humilde y dulce. Si eres humilde y dulce, entonces empieza a tocar las almas. Internamente tú tienes autoridad, pero tú no tienes que usar la autoridad. La manera como hablamos algunas veces es realmente, la usamos la fuerza de la autoridad. Tiene que ser humildad, saber que hay autoridad de la verdad, pero también de una manera gentil y dulce. En estos días, cuando la lectura se hace, se hacen gran, muy fuertes y dando los puntos. Pero no como Brahma Baba hacían. ¿Por qué es néctar? ¿No es así? El conocimiento es néctar. Entonces tiene que ser gentil. Tiene que ser muy dulce. En ese tiempo, entonces había como 300 o más en el yaguya. Esos que eran, estaban entregados. Entonces teníamos, tenían que cuidarlos y había mucha responsabilidad. Y cada grupo, por supuesto, las madres, los niños, todos tenían su propio instrumento o solían en, en control o en, en, y entonces ellos cuidaban a los madres o a los niños. Pero Baba decía, Brahma Baba, esta, era en un cuerpo masculino. Así que si alguien necesitaba, teníamos, alguien tenía que necesidad de, de cuidar a la yaguya. Y en ese tiempo, mamá tenía 23 años. Y Baba le dijo, ella le estaba dando Saraswati, Brahma Kumari Saraswati, el nombre que le dieron. Porque la manera de ella hablaba, la murri. Pero luego, le empezaron a decir, mamá, podrías imaginar a una pequeña joven de 23 años, pero mamá lo aceptó, su papel, de una manera tan hermosa y de una manera muy natural. Ella empezó a, a hablarle de una manera muy natural. A veces pasaban cosas en la yaguya y todos estaban haciendo esfuerzos. Todos tienen sus propias limitaciones y algunas veces habían diferencias y personales problemas internos y a veces vacilaban. Y entonces Baba quería ir más allá de eso. Entonces iban a donde mamá. Una de las cualidades de la madre es escuchar. Una vez que se toma la conclusión y antes de enseñar, tenemos que escuchar. Buenos padres escuchan. Ok, vamos a escuchar lo que dice el hijo. Y basado en esto, cualquier cosa que tengamos que explicar. Y mamá tenía dos cosas. Una era el conocimiento y el otro es Srimad. Ella explicaba, basado en la murri. Y este es el conocimiento de Baba. Eso es lo que Baba dice. Ella nunca decía, yo te estoy diciendo esto. Esto es lo que tienes que hacer. No. Mamá nunca tomó autoridad de una manera que ella tenía que dar instrucciones. Ella siempre usaba la murri. Y de la murri, ella decía, o Baba me dice esto, Baba dice esto. O ella decía, Baba Srimad es esto. Debemos, no deberíamos hacer esto. Y hemos oído, algunas veces tratamos de ser enjuiciadores. Aún así no tengamos la autoridad. Empezamos a castigar a las personas de una buena manera. Pero mamá solía decir, si alguien hace un error y viene a decirte a ti, tú dices sí, Baba va a perdonarte alguna vez. Te sientas con Baba o escribe a Baba y segundo, la vez pasada, pero no la tercera vez. Ella, la manera como ella explicaba, una vez, una segunda vez, va a perdonar, pero no una tercera vez. Pero ella no era forzosa en lo que ella decía. Oh, tú hiciste eso, ahora no puedes hacer eso. No, nunca. Porque mamá, no podemos tener las leyes en nuestras manos. Entonces era realmente una gran humildad y autoridad al mismo tiempo. Ella tenía muy buen balance. Por eso, ella podía mantener su dulzura. Así que el sostenimiento se continuó, pero también, como yo ayer, yo ayer vi acerca de mamá, en el tiempo del curso, en el tiempo del curso, ella comenzó a cuidar a todos los departamentos y coordinar todos los departamentos y asignar los que tenían que hacer. Ella era muy, 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 muy inteligente o cuando tú sabes todo, tienes autoridad y sabes lo que es correcto y sabes cómo asignarlo. Pero si eres muy dulce y solamente eres un instrumento, ellos escuchan. Y no solamente escuchan, pero también la transformación sucede y son capaces de hacer sus deberes y cuidar sus responsabilidades de una manera muy amorosa. Y hemos visto cómo Brahma Baba él mismo. Todos ellos, las Daris, a cualquier grupo, le daban los buses, los platos, cocina, la comida. Y eran muy felices de hacerlo. Y así como Darigozhar compartió, si 25 podían dormir en un corredor, entonces debió ser un gran corredor. Ellos, 15, 20, diferentes deberes. Porque Baba decía, debías saber todo lo, todo. entonces yo pienso desde la mañana, yo sentí la presencia de mamá y ver la importancia de su rol. por supuesto, cualquier situación pasa y desafíos en su vida personal. Pero ella jugó un papel muy hermoso como Suara Swati y tengo muchas, muchas experiencias con ella. y ella vino a Delhi. Yo estaba en la universidad y yo fui su anfitriona. La estuve ahí en Jamwood por cinco días y tuvimos una buena relación. y desde la mañana yo sentí mucho amor. Por supuesto, ella fue realmente mamá, yo realmente una gran madre y un buen ejemplo, muy, muy amorosa y por supuesto, desapegada y por eso fue capaz de manejar cualquier de las diferencias que los hijos estaban pasando y en su estado, aun si ella fuera muy joven porque nosotros nos estresamos muy rápido, pero no mamá. Su fe, su poder de conocimiento y lo más importante es el recuerdo de Baba. Era muy natural. Ella nunca la vimos batallando. Entonces, tenemos una hermosa madre que todos tenemos sosteniencia por esta hermosa madre. Todas la tenemos y tenemos que recordarla en este último nacimiento. Pero ella, ella era muy amorosa, muy desapegada. Om Shanti. Ahora vamos a escuchar a la hermosa madre, y por eso quiero invitar a nuestra Brahma Kumaris y esta hermana Ángel. Y vamos a tener reflexiones y vamos a escuchar de ti. Bienvenidos, vamos a reflexionar. como hija de mamá, soy muy privilegiada de hablar de mamá. El sistema Kini compartió cualidades de mamá y estas cualidades por supuesto son lo que hizo su regazo de amor de tal manera y fuerza para los hijos de Baba. Entonces, hoy vamos a mirar estar en ese regazo del amor y cómo ese amor nos hace ver y aceptar. Yo quiero pedirles a ustedes, quiero pedir el slide de la tarea. Entonces, para Amra Bella, mañana todo el día y también para la noche antes de ir a dormir, esto es lo que vamos a mantener en nuestra conciencia algo que mamá, el mamá es mantra y esta es, ella no solo decía, no solo es Dios quien me está observando, pero también todo el mundo me está observando a cada paso. Entonces, mañana es el día de mamá. Entonces, no solamente Dios me está observando, pero mamá también me está observando y también de todo el mundo me está observando a cada paso. Entonces, vamos a practicar Smriti Suarub y yo quiero explicarle a ustedes este término de Smriti Suarub. Smriti Suarub literalmente significa la personificación de conciencia o de recuerdo. Smriti también es recuerdo, es recordar algo que está dentro de mí. Entonces, cuando Sistemohini dice, había este entendimiento y conocimiento y también algo que está dentro de mí. Y también dijo, toda la práctica de Smriti Suarub es hacer que yo soy natural, ir a esa parte natural que yo soy es ser naturalmente un alma. entonces, Baba dice de que tu eterna forma es la forma de conciencia. Mi eterna forma es la forma de conciencia y esta forma trae nuestra conciencia y es poder. Esta forma no solo son pensamientos pero es la personificación. entonces, practicar y para hacer este Smriti Suarub nuestra eterna forma natural, tenemos que sentarnos en la semilla de la pura conciencia de nuestra forma eterna y recordar es quién soy yo, qué soy yo y a quién yo pertenezco. Ahora, con esta práctica, vamos a escuchar para poder convertirnos en la personificación de la conciencia. Entonces, yo voy a escuchar y convertirme en la personificación de mi forma eterna. Yo voy a tener esta práctica mientras yo escucho a Ramesh Bay y la historia de Ramesh Bay con su relación de mamá. Lo que Ramesh describió en este episodio, el episodio 2, es que él estaba sostenido por mamá, él fue sostenido por la muley de mamá. Y por qué yo estoy compartiendo estos episodios de Ramesh Bay, es por lo que ella le dijo a él, convirtió la personificación de eso. Entonces, cuando él estaba encarando algo en relación con ella, su conciencia vino de esa poderosa personificación de que él se convirtió. Y eso es muy importante para nosotros entender de que cuando nosotros tenemos señor ella recibió tanto de mamá y él estuvo en el regazo de mamá y fue sostenido por su muley cuando la prueba viene ¿qué pasa? Nosotros damos el retorno de eso y en estos episodios Ramesh muestra cómo él da el retorno de esto. Este es el episodio 2 y se enfoca en el amor ve y acepta y esto es lo que Ramesh dijo después de estar con tres y medio meses mamá regresó a Madhuvan el doctor nos aconsejó que a mamá deberíamos regresar a Mamá por tres meses para chequearla y así mamá continuó visitándonos en Bombay en enero 12 1965 mamá fue al Tata hospital para su revisión regular y el doctor la vio y le preguntó que regresara en tres meses ser aclarado por el doctor ella fue a Bangalore por dos meses y después fue a Puna ella regresó a Bombay en abril 18 para su chequeo de tres meses para esta visita particular esta visita particular al doctor daddy yamuna y su asistente y doctor Anila quien que era la hermana de Ramesh la acompañaron yo no las acompaña a ellos porque yo estaba ocupado con un importante trabajo de oficina cuando yo regresé al hogar yo vi a la doctor Anila la cara de doctor Anila mirando parecía muy triste y pálida y entonces yo la llevé al balcón de nuestra hogar y le pregunté ¿por qué tu cara está tan pálida? ella me dijo dime qué fue lo que te dijo el doctor y ella contestó y tú no vas a ser capaz de escucharlo y yo dije no te preocupes acerca de mí yo tengo que encarar la realidad la verdad no va a desaparecer para por ser escondida el doctor Anila dijo que el cáncer de mamá se estaba invadiéndola a ella rápidamente y alcanzando sus pulmones y el doctor explicó que mamá solo tenía por el máximo de tres o cuatro meses entonces pueden imaginarse como ramel se sintió pero el amor ve y el amor acepta y fue capaz de lidiar con eso ahora vamos a practicar juntos por tres minutos y reflexionar en esto en esta pregunta vamos a hacerlo en el contexto del recuerdo en el recuerdo del mantra de mamá no solo dios me está observando pero también todo el mundo me está observando a cada paso no solo shivaba nos está viendo a ramesh bag pero mamá también estaba observando y todo el mundo también estaba nosotros todos lo estamos observando entonces no sabele que había pasado después en el amor de ramesh era tan puro el amor de él y tan verdadero como un hijo y una madre y él sabía que tenía que encarar la verdad no importa qué verdad podía ser ahora la pregunta que es que conciencia tú necesitas para aceptar y encarar una situación similar esta pregunta va a permanecer en la pantalla y vamos a reflexionar en ella por tres minutos en silencio con qué conciencia esperití necesitamos aceptar y encarar una situación similar ¿no? Gracias. 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 No solo es Dios quien me está observando, pero también todo el mundo me está observando a cada paso. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.